Eso pasa en Toledo y en Madrid los bomberos de Getafe resulta que tuvieron que pasar la noche del domingo al lunes, pues literalmente al raso, porque el calor que hace dentro de las instalaciones era insoportable. Lo mismo les ha pasado a los bomberos de Parla. Tienen equipos de aire acondicionado, pero no los pueden utilizar. Juan Carlos Martínez, buenas tardes. Juan Carlos Martínez, buenas tardes otra vez. Hola, buenas tardes. Hola. Juan Carlos Martínez es el responsable de emergencias del CESIF en Madrid. Bueno, yo acabo de dar el titular, pero esto es nuevo de ahora, hace tiempo que ocurre, ¿qué está pasando? No, pues mira, nosotros llevamos denunciando el tema de mantenimiento de los parques de bomberos desde hace más o menos seis meses. Ya en este invierno que acabamos de pasar, no funcionaban las calefacciones y tuvieron que traer radiadores portátiles para poder calentarlos las instancias porque no funcionaban. Avisamos de que el mantenimiento que estaba contratado por la Comunidad de Madrid era de efectivo y ya el colmo ha sido este domingo, el domingo al lunes, donde con esta ola de calor que ha entrado, los parques de bomberos están soportando temperaturas de 38, 39 grados. ¿Y les consta que pasen más sitios? Yo he dicho Parra, Getafe, no sé si algún otro parque, algún otro municipio ha afectado. Yo estuve ayer en la Dirección General, las oficinas están con ventiladores, es una cuestión de precariedad en el mantenimiento. Como al final lo que se termina es abalatando los presupuestos, pues la empresa se agentra. Suelen ser botes o pequeñas empresas que cuando ven la realidad de lo que hay en los parques de bomberos, pues no se han solucionado. Lo de Getafe ha sido la gota que colmará el vaso porque nos pusimos en contacto con la empresa y la empresa decía que no eran problemas suyos, sino de la empresa instaladora que no tenía los códigos para arrancarlo. A nosotros nos preocupa porque lo que no sabe la gente, lo que al final puede ocurrir, es que la excepción de trabajo, la propia excepción de trabajo que pertenece a la Administración, tome la decisión de cerrar este centro, como comentaba antes la compañera. ¿Qué pasaría si este centro se cerrase? Pues que los bomberos de Getafe serían trasladados a Parla. Como Parla tenemos la misma situación, esos bomberos se habían trasladado a Villaviciosa, entonces tendríamos a la zona sur sin bomberos para atender a los ciudadanos. En realidad eso es lo que a nosotros nos importa, porque nosotros por encima de lo que haga la Administración somos profesionales y queremos dar el mejor servicio. Entonces es una cuestión que nos preocupa porque aunque tengamos que dormir al raso, como pasó el otro día, si al final la excepción de trabajo toma la decisión de cerrar el centro, pues perjudicaría gravemente a los tiempos de respuesta. Claro, naturalmente. Juan Carlos, una curiosidad. Nos hablaba de que hay parte de las instalaciones, o lo decía también el compañero del médico de Toledo, que en ocasiones se llega a los 38-39 grados. ¿Existe algún límite fijado de temperatura máximo para poder trabajar, para estar dentro de esas instalaciones? Sí, la propia ley de salud laboral dice que las temperaturas medias para los trabajadores, no de bomberos, sino de cualquier centro, son entre 17 y 27 grados. En el parque de Getafe el otro día se cedió en 38 grados. Esta mañana, cuando yo me he acercado, decían que lo habían arreglado provisionalmente, estaban marcando el termómetro 32 grados. Con lo cual, esta noche probablemente, si eso no se ha arreglado, si no se está parcialmente, como nos indicaban, se vuelva a dar el mismo caso. Entonces nosotros no nos vamos a mantener callados, nosotros vamos a demuestrar esto porque no vamos a permitir que el centro de trabajo se cierre, perdiendo a los ciudadanos de Getafe y de la zona, la posibilidad de que tengamos tiempo de respuesta de cinco minutos, que perjudica tanto la intervención como a nosotros. Bueno. Pero fíjese que al final vamos siempre a lo mismo. El compañero decía antes lo de despachos que se aprovechan el espacio hasta el último metro y se convierten en cuchitriles. Aquí equipos que, bueno, los equipos creo que están bien, por lo que nos cuenta, pero que no se pueden mantener correctamente por la subcontratación de servicios. Al final vamos siempre a lo mismo. La causa de todo es la misma. El recorte, el recorte, el recorte perpetuo y luego la aplicación práctica es esa que nos está contando. Pues vaya verano a los espera, ¿eh? El problema es que la administración en este caso, la de Madrid, no está siendo proactiva. Yo le he comentado a un compañero esta mañana allí, el verano sabemos todos cuándo empieza. Desde el 1 de enero ya sabemos cuándo empieza. Sí, es verdad. De nuevo, eso no es una cosa prometida. Nos hace ya imprevisto. Oiga, que desde hace 100 años, 200, sabemos cuándo empieza el verano y el invierno. No es una cuestión de... Si usted a una empresa de mantenimiento no la tiene formada o el presupuesto que le adjudican a la hora de ganar el concurso es mínimo, porque estamos tirando a bajas temerarias, pues al final lo que ocurre es que el mantenimiento es mínimo. En servicios que no se notan tanto, pues a lo mejor puede pasar y se ha procedido. En parques de bomberos, pues hombre, que la inspección de trabajo intervenga y cierre un parque de bomberos, como pasó en Junti, que la semana pasada, pues es evidentemente grave, como para que denunciemos el caso. Ya aprovecho la oportunidad para preguntarle más, Juan Carlos. ¿Saben si esto que está ocurriendo es específico de la Comunidad de Madrid o sucede también en otras partes de España? Que ustedes tengan noticia. Porque esto es grave, ¿eh? Justicia, sanidad, bomberos, ostras. Claro, aquí uno de los problemas que estamos teniendo es, aparte de que venimos de una crisis importante donde se ha reportado en los servicios públicos de forma exagerada, ¿vale?, los mantenimientos que ha habido y los cambios de gobierno ha hecho que se reanfice todavía más lo que se estaba actualizando. Aquí en Comunidad de Madrid sabemos que se ha creado la agencia de emergencia, que parecía que iba a unificar todos los servicios, y muy lejos de eso, no solamente no los ha unificado, sino que fíjese las situaciones que nos encontramos, ¿no? Yo creo que un parque de bomberos, en cualquier sitio de España, ¿no?, pero un parque de bomberos de Madrid, que supuestamente la Comunidad, con un PIB más grande, que ahora mismo el presidente todos los días lo dice en la tele, tenga a sus bomberos, o en este caso a sus servicios de emergencias, en esta situación, pues, hombre, es un poco chocante, ¿no?, si puedo decir, casi ridículo. Entonces, a nosotros nos parece una situación bastante grande, ¿no? Había un periodista de mañana que hacía incluso algún chiste con esto, ¿no?, de las camas y también. Nosotros no hemos sacado el mobiliario porque es la única forma que nos queda ya reivindicada. A mí es muy triste que los compañeros bomberos tengan que estar en los bancos sentados durante toda la noche porque hay 38 grados dentro. Y luego esta mañana han traído climatización portátil. Sí, sí, sí. Han puesto un parque de bomberos como si fuese eso en una feria. Mientras no les manden a hacer abanicos con un papelito, como aquellos trabajos manuales, ¿verdad?, a los que invitaba el anterior consejero de... El consejero de Educación, sí. A lo mejor el consejero que les corresponda les dirá, hombre, si son bomberos, si están acostumbrados a estas altas temperaturas, ¿no? Joder.